Bienvenidos a Mentor Day. ¿Necesitas financiación? Te conectamos con subvenciones, préstamos y crowdfunding. Además, podrás participar en reuniones privadas con inversores que te ayudarán a acelerar tus proyectos. Comencemos con nuestro vídeo sobre los la inversión privada en la ciberseguridad. La inversión en ciberseguridad brinda protección contra ataques cibernéticos, mejora la confianza del cliente y garantiza el cumplimiento normativo, fortaleciendo así la reputación y la seguridad de la empresa. La inversión privada en ciberseguridad se enfoca en financiar innovaciones tecnológicas, abordar sectores específicos con mayor actividad y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para combatir las amenazas digitales. Comienza con una evaluación inicial de las necesidades de seguridad, desarrolla un plan estratégico de inversión y selecciona las herramientas y servicios adecuados para proteger los activos digitales de la organización. Equifax, una agencia de informes crediticios que experimentó un grave incidente de seguridad en 2017, exponiendo datos personales de millones de personas. Tras esta brecha, Equifax invirtió significativamente en mejorar su infraestructura de ciberseguridad, implementando medidas de protección avanzadas y aumentando la capacitación del personal. Este enfoque proactivo no solo ayudó a reconstruir la confianza del público, sino que también fortaleció la postura de seguridad de la empresa, demostrando cómo la inversión en ciberseguridad puede mitigar riesgos y proteger la reputación de la organización. En Mentor Day tenemos un programa de aceleración exclusivo 100% subvencionado. Inscríbete ahora para avanzar tus proyectos al siguiente nivel. El enlace está en la descripción. Si este vídeo te ha servido de alguna ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comentar tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.